A ver, ¿cómo está? ¡El botín! Este que rechina bastantito, ¿eh? Seguramente se debe a algún defecto de fabricación, porque desde que lo compré... ¿Te crees? Esto es muy común, ¿eh? Es bastante común, pero... Despegándola sola y volviéndola a pegar, se compone perfectamente, ¿eh? A ver, ¿qué hago? Pásame el pegamento. ¡Juanín! Pues el bote que tienes... Ay, mire, aquí ahorita... Aquí ahorita lo arreglamos. No, señor, aquí ahorita lo arreglamos. Vaya, gobernador. Vaya, vaya. ¡No se puede que me esté viendo! ¡Todo! ¡Mamá! Tú tienes la culpa para que te atravesas donde nadie te llama. Yo le quería pegar al chavo del ocho. ¿Qué es lo que pasa? ¡Me pegó! ¡No, no, no! ¡No me pegó la esquina! ¡Várese! ¡Profesor Regirafán! Doña Floridita. ¡Mamá, y te digo que Don Chamán me pegó! ¡Qué milagro que viene por acá! ¡Y en la cabeza! ¡Y me trae un esponjillo! ¡Ay, muchas gracias! ¡Y me duele mucho! ¡Pero no nos gusta pasar a tomar una tachita! ¡Ay! Yo tenía un gramo de flores. ¡Ahí está! ¡Ay, gran gracia! ¡Mamí! ¿No le vas a sacar a Don Chamán? Pero de todas maneras, nos gusta pasar a tomar una tachita de calcetín. ¡Ay, no! Quise decir un gasetín de café. ¡No, no, 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 no! Sí, sí, ya entiendo, ya entiendo. Pero no será mucha molestia. ¡Ay, mamá! ¡Tengo dos cosas diciéndote que me pegó el ramón y tú no hagas nada! ¡Ay, mamá! ¡Ay, si mamá, solo hay una! ¿Por qué no vas a poder? Chavo, ¿te gustaría tomarte un vaso de leche? ¡Sá! ¡Sá! ¡Me tomamos un vaso! ¡Y luego me tomamos! ¡Y luego me tomamos! ¿Qué tengo que hacer? ¡Pues no debía, pero un vaso de leche bien vale la pena! ¡Mensa, mamá! ¡Te doy una tía sin la cabeza! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque iba a romper el vidrio. ¿Ibas a romper el vidrio? Pero nomás tronquito. ¡Pero ya está! ¡Pues qué! Chico me dijo que rompiera el vidrio y a cambio de eso me da un vaso de leche. ¿Y tú creíste qué radio, de verdad? ¿No me iba a pagar el banco que me dejó? ¡Sus claro que no! ¿Le pegaste? ¡Sí! ¿Con alevosía? No, pero espérimelo. Quiero decir que eso no se hace, chavo. No, ¿verdad? Mejor con el martillo. No, no, chavito. ¡Dame un martillo! ¡No, no! ¡Chavo! ¡No, siempre! ¡Dámelo!